Él pagó un precio de sangre por lo que hizo y él nunca le dijo a nadie, aunque claro está que las personas más cercanas algo entendieron y sobre todo algo entendieron después de las señales que le estaba dando, que él se iba a morir, pero no hubo ninguna conspiración. Es decir, si lo que preguntas por esa denuncia que ha interpuesto un abogado al parecer en nombre de Gregorio Valdés hace unos días diciendo que fue una especie de golpe de Estado, yo le digo que no. Si mañana traen las pruebas, reconsideraremos, pero hasta el día de hoy lo que hay que decir es, insisto, Rodrigo Rosenberg era una persona honorable, estaba convencido de lo que hacía, lo pagaba, lo firmaba con su vida y él actuó solo. Sheila Nicole de Radio TGW. Antes de tu pregunta, también les recuerdo que no hay re-pregunta. Buenos días. Comisionado Carlos Casterzana, en estos momentos, luego de los ocho meses de investigación, ¿cuál es la situación del presidente Álvaro Colón con la hipótesis y con las investigaciones que se hicieron ahorita, tanto para él como para la primera dama y su secretario privado? Pues de Sheila se prepara Sara Granjer de Reuters. Yo creo que la conclusión es evidente. Nosotros tenemos esta opinión, pero ustedes ahora tienen los datos y pueden tener su propia opinión. Yo creo que no hay ninguna duda de que no hay ninguna persona responsable de la muerte de Rodrigo Rosenberg que no sea la que ha sido mencionada, como autores materiales o autores intelectuales. Sara Granjer de Reuters. Se prepara a Vera Liz Martínez de Telecentro 13. Podemos decir que exonera al presidente. ¿De la muerte de Rosenberg? Sí. El resto está en investigación. Gracias, Sara. Se prepara... Yo creo que es bueno ser claros también, efectivamente. No hemos encontrado ningún indicio de responsabilidad penal del presidente de la República en la muerte de Rodrigo Rosenberg. Gracias, Sara Liz Martínez de Telecentro 13. Se prepara Francis Urbino del Telediario. Buenos días, comisionado. Buenos días, fiscal general. ¿Incurrió en alguna ilegalidad o en algún delito el exministro Gándara y esas tres personas que participaron en la grabación del video? Gracias, Pérez Liz. A lo mejor lo contesta mejor la amiga, que sabe más de derechos penales guatemaltecos que yo. Yo le diría a las tres personas que participan en el video, no. Grabar un video no es delito. Expresar unos hechos, aunque sea por esa vía electrónica, es una denuncia. De hecho, el video decían, ¿por qué no inculpa usted al presidente? El video en sí no contiene más que una información, pero no tiene una sola prueba. El video es una denuncia. Formular una denuncia no es delito. Si se demostrase que la persona había formalizado la denuncia de manera maliciosa, sabiendo que la información que vierte es falsa, entonces estaríamos ante un delito de denuncia falsa. Pero no es el caso. Las tres personas que actúan, actúan, creo yo, de buena fe. Puede ser que muy equivocadamente, puede ser que de una manera caótica, que lo razonable hubiera sido que efectivamente, como le señalaban aquellos otros amigos, se hubiera tomado un avión y se hubiera marchado del país. Pero hasta donde conocemos no hay ninguna responsabilidad en lo de la grabación del video. La otra que preguntaba, perdón. Bueno, esa la tenemos que valorar. Esa la tiene que valorar porque no parece que sea un delito competencia de la SISI, la tiene que valorar la amiga. Nosotros, naturalmente, no podíamos decir nada de eso, aunque ocurrió en junio, como consecuencia de la reserva y porque podíamos perjudicar las investigaciones. Pero dado que Dina Fernández nos preguntó por cuáles eran las pistas falsas que habíamos descartado, pues nos parecía que era importante dar a conocer que, en efecto, al principio de la investigación hubo algunas interferencias serias que pretendían distraer la atención de los investigadores de lo que debería ser el propio objeto de la misma, el asesinato de Rodrigo Rosa. Más allá de eso, corresponde, pero no posiblemente, en este momento, a la Fiscalía General tomar las determinaciones y las decisiones. Francis Urbina, de Telediario, continúa Rosario Calderón. Gracias, muy buenos días, comisionado. Yo quisiera saber si ustedes van a investigar los motivos de por qué el ex ministro de Comunicaciones Luis Alejos pagó con un cheque de 40 mil a Rodrigo Rosa en ver qué negocio había detrás de este pago y por qué el pago se hizo en Panamá y no en Guatemala, estando ambos en este país. Gracias, Francis. Mire, si se aprecia que puede haber, por ejemplo, un fraude fiscal por tener negocios fuera del país, que podría ser la hipótesis, pues también le corresponde aquí a mi colega, porque no es competencia de la Comisión Internacional. Nosotros sí teníamos muy claro que había que deslindar, y lo hemos hecho con eso, pero lo hemos hecho también con Anacafé y con Banrural y con Fede Cocagua, lo que era objeto de nuestra jurisdicción, de nuestra competencia, que era investigar el asesinato y los negocios jurídicos que tuvieran alguna relación con él mismo en la medida en que pudiera ser una pieza de convicción. Pero no es función de la SISI investigar fraudes fiscales, negocios en el extranjero, transferencias monetarias, salvo que sean el precio de un asesinato. Comprobado que nada tenía Luis Alejos en la decisión de retribuir con ese particular medio de pago a los autores materiales, y que de hecho finalmente ese medio de pago al final no fue utilizado, para nosotros ahí termina. Si hay otra responsabilidad, también tiene que ser depurada, pero no por la SISI. Rosario Calderón, de Nuestro Diario, continúa Luis Ángel Sass. Muchas gracias. Para el comisionado, dentro... Para aclararlo, aunque ya lo he dicho, pero me gustaría insistir porque es muy importante. Ese dato nos lo dio el propio señor Alejos voluntariamente, con todo lujo de detalles, de manera que la cuestión financiera, esa parte, pero que él era ajeno a la utilización que Rodrigo Rosenberg había previsto del cheque, para nosotros está plenamente probado. Perdón. Muchas gracias. Para el comisionado, aparte de Luis Mendizábal, Mario Fuentes de Estaraj y Mario David García, también se mencionó que el CACIP había, en cierta manera, cooperado para ejecutar el crimen de Rosenberg. Era un trasfondo, ¿verdad? Hasta el momento, ¿qué opinión le merece esto para poder continuar la investigación también de Cali Musa y Mario? No hay ningún dato que permita ni siquiera considerar eso un indicio investigable. No hay nada. Luis Ángel Sass, del periódico. Se prepara Edna Villera. Una pregunta para el fiscal general. Fiscal, ¿es delito tratar de despistar las investigaciones? Se dieron dos intentos en tratar de desviar la investigación, habían dicho, alguien que puso una denuncia en la PDAH, bueno, en los dos casos en la PDAH. Entonces, ¿hay delito? ¿Y si se va a seguir a estas personas? Por supuesto, si una persona falta la verdad y alejada de cualquier circunstancia real, obviamente puede ocurrir en la comisión de hecho delictivo. O sea, sobre todo, si se le da o se hace ante autoridades competentes, pues es faltar a la verdad, por supuesto el Código Penal puede tipificar el delito de falso testimonio y por supuesto, pues si se determina que efectivamente hay falsedad en la información proporcionada, pues tendrá que iniciarse la acción penal correspondiente. Gracias, Luis Ángel. Edna Villera, si está presente. De Emisoras Unidas. Se prepara Mirna Celedón, por favor. Gracias. Mi pregunta es en cuanto a en qué situación en materia de seguridad se encuentran los tres colaboradores eficaces y sus familias. Pues con la mejor protección que les podemos brindar, pero aunque contamos con la colaboración del Ministerio del Interior y respecto de los tres que están en prisión del sistema penitenciario, confiamos en que están bien cuidados, pero tampoco podríamos asegurarlo al 100%. Creemos que sí, que está bien. Nosotros nos hemos ocupado hasta donde la SISIG puede hacerlo, pero es una responsabilidad de las autoridades guatemaltecas, como ustedes supongo comprenden. En este tema creo que es importante señalar que constantemente hay vigilancia y una supervisión periódica también por parte del Ministerio Público al efecto de que la vida y la integridad física de estas personas esté debidamente garantizada. Gracias, señor fiscal. Mirna Celedón, desde Azteca. Y continúa Gerson Ortiz, de La Hora. Buenas tardes. Mi pregunta es exclusivamente después de toda esta presentación que prácticamente usted hizo, comisionado, ¿existe, prácticamente se cerró ya el círculo de personas involucradas en este proceso o todavía existe la posibilidad de poder irse por otros lados para poder determinar si tengo otras personas involucradas? Gracias, señor. Mire, el caso estará cerrado pero este y cualquier otro día que haya una sentencia firme. Nosotros cerramos etapas. Esta etapa la consideramos cerrada. Por eso hemos permitido, porque si no hubiéramos pedido una prórroga de la reserva, que la reserva se levante y hoy podemos informar de lo que sabemos con la mayor honestidad al pueblo de Guatemala. Nosotros creemos que en la muerte de Rodrigo Rosenberg no hay nadie más que quien ha sido mencionado en ese informe. En los otros casos, como ya le he dicho, son casos abiertos, son casos que en investigación donde cualquier cosa puede ocurrir. Incluso en los casos en los que la obra humana que siempre es perfectible considera que ha terminado, de repente una revelación inesperada nos hace volver a empezar. Pero, en fin, con lo que sabemos ahora, con esa interinidad La enfermedad de los casos,